Hola gente, ¿cómo han estado? Como ven, esta es la segunda parte de Silence Hill Como les dije, aquí está el mapa Donde les enseña todas las llaves Escondidas para abrir esta puerta Nada más llave de león Llave del añador Y llave del fan No sé qué parece una llave Bien, como ven ya tiene tiempo que no he hablado de noticias del anime o algo así Oh, qué loco, está oscureciendo Ah, perdónenme si se ve el reflejo de las ventanas Es que aunque traté de taparlas Pues el sol ahorita está a toda más Pero, espero que se vea bien Si no, creo que aumentaré un poco el contraste O por el estilo para que se vea mejor Ok, ok, ok Pues algo así por el estilo Ok, ya se ve más o menos Como pueden ver salimos de la casa y luego, luego oscureció ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, como iba diciendo Como no he subido estas semanas nada de información de anime O algo por el estilo O algo por el estilo Es porque Para Para Comunicarles Cosas Y Pero bien Pues mientras estoy jugando Pues puedo decirles que pecs, ¿no? Ok, tenemos que ir Oh, coño Tenemos que ir A la escuela, ¿verdad? La escuela, la escuela, la escuela Ok Bien Oh Corre, corre, corre Oh, coño Bien Anuncio nuevo de manga de Dura Algo así Dura rara El próximo 18 de noviembre del 2014 Estará debutando Por medio de la Revista No, a ver ¿Por dónde es ya? Por medio de la revista G Fantasy Y el primer capítulo de una nuevo De un nuevo manga Que toma Como base La franquicia de Dura Y Oh, vale Chato, me atare Perdón Si Me desconcentro en el juego Es que Las noticias Las escribo En una libretita Ay En una libreta Y Coño A ver Ok, ok, ok Vamos a ir para acá Pero está cerrado Ok, ok Tal vez Si estemos Perdidos Oh Bien Segunda noticia Manga de Osumu Osamu Tezuka Me equivoqué Perdón Lo siento Y Es que Necesito estar concentrado En esto O en el juego Manga de Osamu Tezuka Ledwin B Inspira obra de teatro Ledwin B Es uno de esos Mangas Que no Gozan Con el Con la popularidad De otras series De Osamu Tezuka Como Astro Ball Rubino Kishi O Blackjack Ya que junto con Neo Faust Fue una de las obras Que dejó Inconclusa Debido a que Falleció Mientras lo escribía Que loco ¿No? Ok Dice el mapa Aquí estamos Al lado De la escuela Imagínense Estás escribiendo Algo Bien loco Casi casi Tú dices A huevo Becha obra de arte Una gran obra de arte Y de pronto Falleces Eso Eso Voy a moverlo Hasta ti Ok Esto era mejor Y A mí no me gustaría Morir así Acuérdense Después de entrar Si están jugando Silent Hill Como yo Después de entrar En el lado izquierdo Hay un mapa De los Estados Unidos Y al lado De ahí se siguen Derecho Ya abren Estar escribiendo Estar escribiendo Mientras 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 Falleces ¿No? Ok 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 Bien Espero que les haya gustado Las partes De A ver Las 10 Laboratorio De alquimista Oro En la palma Del anciano Su puño Encierra El futuro Cambia Cambialo Por el agua Del sabio Acá Esa es Era para analizar 5 La oscuridad Trae un color Sofocante Las llamas Devuelve El silencio Despertando A la bestia Hambrienta La puerta Del tiempo Se abre Llamando A la presa Hasta cabrón 12 Un lugar Con canciones Y sonidos Un poste Indicador Plateado Señala Los caminos En lenguajes Perdidas Hay que despertar Al Escuchar La orden Ok Estamos en una escuela A ver Vemos el mapa Recepción Baños Teacher Room Teacher Room O sea Salón De clases Sturray Oh Fuck Eso no se que significa Classroom Classroom Ah Entonces no Teacher Se habla de maestros Pero por que coño Tienen dos Oh Esta cerrado Y La verdad El silencio Es bueno Muy bueno Da un poco De miedo Oh Por fin No Porque se abre No se que lo abrí Oh La enfermería Recuerden que en la enfermería Podemos encontrar Tónico Y Maletín de primeros exilios A ver A ver A ver También podemos guardar Pero todavía no Cuando estemos más avanzados Lo guardaré Oh Veamos Supone que no se abren Estas Oh Tiene que ser Como pueden ver Perdí 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 Voy a cortar El video Espere Ok Otra vez Como pueden ver Esta cosita Me mató Ok Lo matamos No entiendo Cómo puede estar Cansado Ese hombre Ok Nos hizo daño Así Es lo que nunca me ha gustado Suena Y no 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 hay No hay Oh Coño ¿Qué es eso? Ok Yo no lo veo Ok Tenemos que Abrir varias puertas Esta cerrada Ok Siguiente noticia Revelan el trailer De la segunda temporada De Rada De Tokio Segunda temporada De Tokio Gold Y su nuevo manga Que se llama Tokio Gold Le veré Hace unos días La Young Jump Revela Que el manga Tokio Gold Que Presuntamente Había terminado Hace unos Unas semanas Regresaría Muy pronto Y Con una nueva serie Llamada Tokio Gold Re Y a ver Veamos Por el que estamos En Bien Bien En esta escuela Todos No todas las puertas Están abiertas Como pueden ver No todas las puertas Están abiertas Esta estaba cerrada Ok Ok no hay nada Se supone que este es el baño de hombres Veamos 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 Bien La siguiente noticia Es de que Aquí en México Se va a celebrar Un Un nuevo Un festival Que se llama ¿Cómo se llama? Segunda edición Segunda edición del Konechiwa Festival No me acordé Bueno no me acordé Segunda temporada Este Segunda edición de Konechiwa Festival En México Y esto se va a presentar Creo que aquí En el distrito Muchos de los Este Muchas Muchas películas Este Animes O Normales De Japón Van a ser traídas aquí Para Pues para presentarlas Aquí en México Por lo que sé De las películas Que van a estar aquí Van a ser De Naruto Rastu Ninja Y la película De Sao Bueno así le dice Un amigo Sao Otro Otra Una película De Sao Y No me acuerdo Bien de muchas Peliclas Pero Dante ciertas De ellas Oh me agarró Ahí salgo Ahí Bien Eh Bien Perdón por eso Por ese corte Es que Mi cámara Iba a valer cheto Pero bien Eh Si me salí Del tema Ahorita Tengo Memoria De teflón Se me olvidó Que onda No No estoy en mi mundo Perdón Y Y como iba diciendo Está aquí Las noticias Que De la serie Y Creo que aquí Ya pasé Oh me iba diciendo Este Aquí las noticias Eh Bien Estoy haciendo Un pequeño Proyecto De De hacer una introducción Un pequeño De introducción Eh Quiero Poner Una animación Para que Mis videos No sean Tan aburridos Y digan Más De que Pero bueno Eh Ok Eh Se da un poco De miedo Imagínate Ser el conserje De tu escuela Y Está revisando Cada Cada Cuarto Y Descubrí Que en el baño De hombres Lloraron Y tú Ay cabrón Pero Ah La verdad Yo si me espanto No manches Y no me cheto Me salgo De la escuela Y que se la rapino Así Cerro en las compas Pero bueno Eh Lo iba diciendo Este pequeño Proyecto De Hacer una Pequeña Intro Hacerles una Introducción De Ciertas Cosas Y cuando Entren a Este parte Eh Equipamento De laboratorio De laboratorio Es lo primero Que tienen que hacer Para agarrar Esta cosa Es como Un ácido O un solvente En especifico Para No se si se acuerdan Del S Es una mano Que esta aqui Es esa Y el El ácido Solvente Usará para eso Y Les moveré un poquito Espero que existen bien A ver Medallón de oro Necesitamos el Medallón de plata Si bien decían La lista Teníamos que Ah vale No se como Le quieran decir A esas cosas Pero yo le digo Ositos Parecen pequeños Osos Muere Después de agarrar El medallón Tenemos que ir Directo Libre Librería Reserva de librería Librería Salón Salón Locker Música Este siempre va a estar cerrado Como ya En especificas Ok Tengan cuidado Aqui No me acuerdo Muy bien Si hay un Osito Un oso O O Oh Era un Fantario Aqui si hay un Oso Si lo se bien Ok Creo que no nos informe No Ok No hay nada En especial No Pero tenemos que Es la apertura Para La reserva De librería Es la reserva De librería Y Que no hay muchas Cosas en especial Que interesante En Silent Hill En Silent Hill Me dijo En Silent Hill Es muy importante Un mapa Sin el mapa Te pierdes Te pierdes Si no tienes mapa Y pues La verdad Sin mapa Estás perdido Aqui Ok Ah Están grabando ¿Me ven? Se parece Más Dije ¡Papá! ¿Cómo mordes Con estas cosas? Ok Como les estaba diciendo Estoy tratando De hacer una pequeña Introducción De animación Para Para que no sea Aburrido Mi canal Para que strands De animación De animación Cal O Sabaturas Pero Total Subtitel Están Están Lame De animación Si Puede ser de otro aquí cerca. Ok, entramos acá. Necesitamos entrar a la música. 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 Ok, ya está abierto Vamos a abrir el otro Ok, pues ya estamos más o menos a salvo Vemos donde estamos Antes de guardar vamos a buscar Esta cerrada Ok No veo muchas cosas por acá Ah, es eso Ok, ok, ok Vemos si hay algo por aquí cerca No Esto, este juego es muy raro ya que En Silent Hill si no tienes un mapa Estás perdido No, pero cuando es oscuro No se ve nada Porque ni siquiera hay luna O estrellas o algo así para que te aluminen Ok, vamos a guardar en FEMERIA Como iba diciendo es que no hay nada para que se alumbre Necesitas lámpara y un mapa Corsosamente mapa Ok Después de guardar todavía tenemos tiempo Esa cosa que Medallón de oro Que teníamos antes Tenemos que ir Tenía que agarrar mis... Tenía que agarrar mis... Ok Ok, ya muertos esos Ah, es aquí Tenemos la de oro Ahora misteriosamente Misteriosamente Va a estar abierto El piano Que se supone que estaba cerrado Otra vez Otra vez Desde donde estamos Toda derecha La vieron Hay que leer esto Un cuento de pájaros sin voz Primero voló Voló el ávaro pelícano Ansioso de ser recompensado Moviendo sus alas blancas Ok, el pelícano Es blanco Luego Partió Una silenciosa paloma Volando detrás del pelícano Aún más lejano También es blanco Las palomas son blancas o grises Pero en esta ocasión van a ser blancas Y ahora es un cuervo Los cuervos son negros Volando más alto que la paloma Para demostrar que quiere y que puede Llega planeando un cisne Buscando un lugar tranquilo Al lado de un pájaro amigo El cisne es blanco Finalmente llega una corneja Deteniéndose hábil y rápidamente Para dar un bostezo Y dormir una siesta ¿Quién va a señalar el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién habrá que seguir Hasta la recompensa de plata? Ok Y después de leer esto Nos dieron nombres de aves La mayoría son blancas o negras Bien, primero voló el pelícano Lejano Una paloma Que es esta Esta, no Esta Esta Y esta Negras son esta Y esta Primero es esta Después esta Después esta Oh A ver Esta 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 Ok Me voy a tardar un poco Y Bueno Por el momento Hasta aquí el video de hoy Ya más Ya más Se me fue el problema Y no me acuerdo muy bien Pero de todos modos Aquí el truco es que el pelícano es blanco La paloma es blanca Cuervo negro Sible blanco Y Al último negro Dos blancos Un negro Un blanco Un negro Sería algo así ¿No? Blanco Blanco Negro Blanco Negro Blanco O bueno algo así Bueno el punto es eso Ok Abajo en la descripción Dejo los enlaces De Facebook Twitter Instagram Y Una sorpresa más Debajo de la descripción Espero que les guste Esto es todo Es el anime freaky Denle me gusta Suscríbanse Y Adiós